Saludos a todos hermanos y hermanas en Cristo Jesús hoy contemplaremos los misterios dolorosos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén acto de contrición Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Creador Padre Redentor mío por ser tú quien eres bondad infinita y porque te amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido también me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno ha ayudado tu divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta para el perdón de mis pecados amén creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilatos fue crucificado muerto sepultado muerto sepultado descendió los infernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creando en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros esperamos a los que nos ofenden y no les caes de tensión y dios nuestro amado amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre y Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María, Madre de Gracia, Madre Misericordia, en la vida de la muerte, amparanos, Madre Nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Primer Misterio Doloroso La Oración en el Huerto Entró en agonía y oraba más intensamente, sudaba como gotas de sangre que corrían por el suelo. Se levantó de la oración, fue a sus discípulos y los encontró dormidos por la tristeza, el fruto del misterio, el dolor por el pecado. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan y cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no me dejes caer en detención, y líbranos de tu amor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Segundo misterio te renasó. La flagelación. Entonces Pilato tomó Jesús y lo azotó. El fruto del misterio, la pureza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, se te estruina. Aquí se te juntará y le quiere como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y sueñas contigo. Bendita tú eres, eterna de mujeres, y el fruto de tu deseos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y sueñas contigo. Bendita tú eres, eterna de mujeres, y el fruto de tu deseos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y sueñas contigo. Bendita tú eres, eterna de mujeres, y el fruto de tu deseos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y sueñas contigo. Bendita tú eres, eterna de mujeres, y el fruto de tu deseos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y sueñas contigo. Bendita tú eres, eterna de mujeres, y el fruto de tu deseos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y sueñas contigo. Bendita tú eres, eterna de mujeres, y el fruto de tu deseos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y sueñas contigo. Bendita tú eres, eterna de mujeres, y el fruto de tu deseos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y sueñas contigo. Bendita tú eres, eterna de mujeres, y el fruto de tu deseos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y sueñas contigo. Bendita tú eres, eterna de mujeres, y el fruto de tu deseos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y sueñas contigo. Bendita tú eres, eterna de mujeres, y el fruto de tu deseos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Tercer misterio doloroso. La coronación de espinas. Lo desnudaron, lo vestieron con una túnica de púrpura Trenzaron una corona de espinas Y se la pusieron en la cabeza Y una caña en su mano derecha Y arrodillándose delante Se arbolaban de él, diciendo Salve, rey de los judíos Alfredo del misterio, el valor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal, amén Dios te salve María Genera de gracia el Señor es contigo Bendito eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Genera de gracia el Señor es contigo Bendito eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Ruega por nosotros los pecadores Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Genera de gracia el Señor es contigo Bendito eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Genera de gracia el Señor es contigo Bendito eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Genera de gracia el Señor es contigo Bendito eres entre todas las mujeres Bendito eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Genera de gracia el Señor es contigo Bendito eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Genera de gracia el Señor es contigo Bendito eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Genera de gracia el Señor es contigo Bendito eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Genera de gracia el Señor es contigo Bendito eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Genera de gracia el Señor es contigo Bendito eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Gloria Padre, Gloria Hijo Como eres en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados Libra su fuego en el infierno Lleva a todos los amaneciados Especialmente la necesidad de tu misericordia, amén Cuarto misterio doloroso Jesús con la cruz a cuestas Cragando en la cruz, salió a su lugar llamado Calvario En Hebreo, Golgota El fruto del misterio, la paciencia Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal, amén Dios te salve María Llen eres de gracia y señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres En bendito ser fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llen eres de gracia y señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres En bendito ser fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llen eres de gracia y señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres En bendito ser fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llen eres de gracia y señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres En bendito ser fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llen eres de gracia y señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres En bendito ser fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llen eres de gracia y señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres En bendito ser fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llen eres de gracia y señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres En bendito ser fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llen eres de gracia y señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres En bendito ser fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llen eres de gracia y señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres En bendito ser fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llen eres de gracia y señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres En bendito ser fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Gloria Padre, Gloria Hijo, Gloria Espíritu Santo Como era en principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos, Madre de nuestra Oh, mi Jesús Perdona nuestros pecados Ríbanos del fuego del fien Reto a las almas del cielo Especialmente en la más necesidad De tu misericordia, amén Quinto misterio doloroso La crucifixión Y Jesús con fuerte voz dijo Padre, en tus manos encumido mi espíritu Y al decir esto, expiró El fruto del misterio, la perseverancia Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven en nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer a tentación Y líbranos de todo mal, amén Dios te salve María Geniales de gracia, Señor es contigo Bendito te vayas ante todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Rega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Geniales de gracia, Señor es contigo Bendito te vayas ante todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Rega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Geniales de gracia, Señor es contigo Bendito te vayas ante todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Santa María Rega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Geniales de gracia, Señor es contigo Bendito te vayas ante todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Santa María Rega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Geniales de gracia, Señor es contigo Bendito te vayas ante todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Rega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Geniales de gracia, Señor es contigo Bendito te vayas ante todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena de gracia el Señor es contigo Bendita tu eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de la vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena de gracia el Señor es contigo Bendita tu eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de la vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena de gracia el Señor es contigo Llena de gracia el Señor es contigo Bendita tu eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de la vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena de gracia el Señor es contigo Bendita tu eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de la vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y la hora de nuestra muerte, amén Gloria Padre, Gloria Hijo y Espíritu Santo Como era un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Tempira a nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Tempira a nosotros Dios Espíritu Santo Tempira a nosotros Santísima Trinidad, un Dios Tempira a nosotros Santa María, rey a por nosotros Santa Madre de Dios, rey a por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes, rey a por nosotros Madre de Cristo, rey a por nosotros Madre de la Divina Gracia, rey a por nosotros Madre de la Iglesia, rey a por nosotros Madre Purísima, rey a por nosotros Madre Castísima, rey a por nosotros Madre Virginal, rey a por nosotros Madre Sin Mancha, rey a por nosotros Madre Inmaculada, rey a por nosotros Madre Amable, rey a por nosotros Madre Admirable, rey a por nosotros Madre del Buen Consejo, rey a por nosotros Madre del Creador, rey a por nosotros Madre del Salvador, ruega por nosotros, Virgen Prudentísima, ruega por nosotros, Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros, Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros, Virgen Poderosa, ruega por nosotros, Virgen Clemente, ruega por nosotros, Virgen Fiel, ruega por nosotros, Espejo de Justicia, ruega por nosotros, Trono de Sabiduría, ruega por nosotros, Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros, Vaso Espiritual, ruega por nosotros, Vaso de Honor, ruega por nosotros, Vaso Insigne de Devoción, ruega por nosotros, Rosa Mística, ruega por nosotros, Torre de David, ruega por nosotros, Torre de Marfil, ruega por nosotros, Casa de Oro, ruega por nosotros, Arca de la Alianza, ruega por nosotros, Puerta al Cielo, ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, ruega por nosotros, Saludo a los enfermos, ruega por nosotros, Refugio de los pecadores, ruega por nosotros, Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros, Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, Reina de los ángeles, ruega por nosotros, Reina de los patriarcas, ruega por nosotros, Reina de los profetas, ruega por nosotros, Reina de los apóstoles, ruega por nosotros, Reina de los mártires Reina de los confesores Reina de las vírgenes Reina de todos los santos Reina concebida sin pecado original Reina asunta en cielo Reina del santísimo rosario Reina de la familia Reina de la paz Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten pida a nosotros Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de casadas promesas Y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Oremos Madre de Dios, que quitas el pecado del mundo Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh clemente, oh peadosa, oh dulce Oh dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Miguel Alcaje, defiéndanos la batalla. Sé nuestro amparo contra la felicidad y se echarse al demonio. Reprime a Dios de los pedimos suplicantes. Y tú, Príncipe de la Milicia Celestial, con el poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la prisión de las armas. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los diga. Amén. Amén. Amén.